Aprendimos a quererte Desde la histórica altura donde el sol de tu bravura Le puso un cerco a la muerte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa, con soles de primavera Para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu amor revolucionario, te conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza, de tu brazo libertario Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Como junto a ti seguimos Y como fidel te decimos Hasta siempre, comandante Che Guevara Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Esa ola irá creciendo cada día que pase Esa ola ya no parará más